Voy siguiendo el mismo rastro que hace tiempo con la lluvia recorrí pensando que algún día llegaría a estar aquí, a estar junto a ti. Soñado por las noches mi recuerdo de tus ojos, ya no queda casi tiempo junto a nadie que me olvide más que tú, me olvide igual que tú. Y ya no queda más por recuperar de aquellos días de calor. Y ya no espero más que el poder besar tu foto a través del cristal. No sé cuánto tiempo he lamentado, cuántos días han pasado desde la última vez que te fui a recoger, no sé si aún pondré. ¡Abre esas palmas! Y cuando tú no estás, te busco dónde estás. Y ya no espero más que el poder besar tu foto a través del cristal. Y ya no espero más que tener que recordar la posibilidad que tú me salgas a esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!